J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Puntia aleta! ¡Puntia aleta! ¡Puntia aleta! ¡Puntia aleta! ¡Dermos! ¡Dermos! ¡Puntia aleta! ¡Puntia aleta! Cáquitá aleta ¡Los lentes! ¡Chátalas! ¡Púok púok 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 pú dándole que volvamos para ir avanzar J de 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 J B Momente aleta ¿Qué me estás haciendo ayer?